Hola, ¿qué tal? Para este video vamos a ver cómo tomar el metro. Lo primero que tienes que hacer es buscar la señal del metro. Así que, vamos a caminar hasta que la encontremos. ¡Vamos! ¡Tarán! Encontramos una señal del metro. En las señales del metro vas a ver no nada más la M arriba que dice el metro, sino que vas a ver el símbolo de la estación, el color de la línea en la que vas a viajar. ¡Vamos! ¿Dónde están las taquillas? Porque obviamente no podemos ir sin volar. Estas boletas, por favor. Ya tenemos nuestros boletos. Estos son edición conmemorativa del mundial. Entonces, vamos a meternos. Si no sabes la dirección que tienes que tomar, es porque tú no. Aquí te dicen cuáles son las direcciones. Entonces, tenemos colores. Amarilla, la azul, la rosa. Tenemos cada una de las estaciones. Y tenemos los fines. Esta, por ejemplo, esta línea café va desde Panticlar hasta Tacubaya. En este caso, nosotros nos encontramos en San Antonio. De San Antonio vamos a bajar a Miscoac. De Miscoac hacemos cambio a la línea 12. Y vamos a ir hasta Zapata. Y de Zapata una estación a Coyoacán. Y como pueden ver, está vacío. Porque ya es domingo. Porque ya es domingo. La zona de Coyoacán. Entonces, ya llegamos a la estación de Miscoac. Y ahora tenemos que buscar la correspondencia. Algo. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! Y hemos salido del metro de la estación Poyacán.